¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Batman Arkham Knight! Esta misión en principio ya estaba cumplida Lo que es la primera misión del pingüino Exacto Ahora está bloqueado el resto Hasta que no hagamos otras cosas Supongo que no podemos avanzar más En esta misión del pingüino ¡Qué gordo está el pingüino! Este ha comido, haciendo honor a su nombre Haciendo honor a su nombre De pingüino habrá comido más pescado Vamos, más pescado que todos nosotros juntos Bueno, y tenemos aquí varias misiones Tenemos la historia principal, que va bastante bien Va casi al 40%, estamos yendo a un muy buen ritmo He leído, por cierto, a algunos de vosotros Que decíais que Que intentéis repartir un poco El contenido, en el sentido de que también queréis ver Misiones secundarias Y bueno, pues sí, la verdad que sí La verdad que vamos a ir haciendo un poco de todo Vamos a ir haciendo, siempre que se pueda Misiones de la historia principal Pero también misiones secundarias Porque sí, este toque está bastante chula Hay de todo tipo Y bueno, pues sí, la verdad que me parece buena idea Creo que me proponéis vosotros algo así como Que hiciera dos episodios a la semana De historia principal y uno de secundarias Bueno, no lo voy a medir exactamente Pero sí que es cierto que voy a ir alternando ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, puesto que el otro día Hicimos todo historia principal Vamos a empezar Veo que está aquí bastante cerca Con esta misión de De bombas De esto de campaña por el desarme Esto es con tanques, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, Nightwing? ¿Qué te cuentas? Nightwing A ver, hombre A por Bárbara Eso es Gracias, Dick Te lo agradezco ¿Para qué están los amigos? Nightwing Ah, no Bueno, pues podemos salir de aquí, ¿no? Digo yo Alfred, averigua lo que pueda Sobre Simon Star ¿El magnate de las farmacéuticas? Claro, señor Parece que puede ser un personaje importante ese Vamos a ver que averigua Alfred Vale, salimos por aquí Joker ¿Pero qué tenemos aquí? Una emboscada A la antigua usanza Espérame, Batman Deja que el tío Joker Se encargue de estos Mindundis Utilizando palabras mías El tío Joker Y Mindundis Aunque llevo mucho Sin pelear Quizás deoxidados ¿Listos para ver Cómo se las gasta el Joker? ¡Se ha ido a abrir fuego! ¡Y para todo ya! Se ha puesto el Joker Ahí en nuestro lugar Qué grande que es Qué grande que es Es demasiado grande este tío No puedo salir por aquí No, no, ya está eso jodido Están todos armados Y... A ver, vamos a... No sé A ver, por ejemplo Ah, vale, vale Con el Batmóvil Claro Vale, vamos a llegar Con el Batmóvil No, un momento Un momento Un momento Claro No, no, no A mí lo que me interesa A ver si encontramos Un punto de acceso Aquí Aquí A lo mejor por aquí No sé si voy bien Que quiero intentar subir A algún edificio alto Para poder Disparar a esta churmaza Vamos a ver Vamos a ver Mira, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Batman Ahí está Batman Ya está Perfecto, ¿no? Claro que sí Bien A ver Veamos Director de Industrias Stark Una empresa Especializada en investigación médica avanzada y desarrollo Voy a los dirigibles de Stark Bien El análisis de amenazas indica que el radar y los lanzamisiles de la milicia tienen Founders Island cubierta Es seguro que detectarán y atacarán al Batmóvil en cuanto cruce el puente No te preocupes, iré a pie por los tejados, Alfred Búsca los planos de los dirigibles Enseguida Suerte, señor Vale, biografía del personaje Ahí está Simon Stark Director ejecutivo de Industrias Stark Dice El millonario científico, filántropo y emprendedor Simon Stark es el fundador y director ejecutivo de Industrias Stark Una empresa especializada en investigación médica Stark que se considera a sí mismo un visionario ha desarrollado sistemas de energía ecológica y revolucionarias tecnologías de inoculación aérea en los laboratorios de su aeronave En los últimos años Industrias Stark ha sido acusada varias veces de violar los derechos humanos en sus experimentos Pero Simon Stark ha refutado con vehemencia todas las acusaciones y su empresa ha resultado absuelta en todos los casos A tocateja, este habrá soltado más billetes Astuto y negociador, falto de escrúpulos, sólidamente científica Bueno Otro elemento más Bien, vamos a ver Entonces tenemos elegida la misión de campaña por el desarme Sí Sí Sí, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto La milicia ha desplegado uno de los dispositivos cerca de Granadio Tengo que encargarme de él Vale Las aeronaves de Stark están amarradas Estamos remolcando Bien Entren ahí Busquen a Stark e interroguenlo Y Teniente Voy a asignarle una unidad más para custodia Vamos a hacer esto de campaña por el desarme No le espanta pájaros El jefe quiere subir Hoy también haremos alguna cosilla de enigma seguramente Hay que ir a por este tío Ah, pues sí, sí, sí A ver si fuera Vale Unidad de apoyo, estáis solos Tenéis que acabar con él Que se disparan Están ahí Venga, ese fuera también A por él, a por él Ahí Amanda No puedes conmigo, déjalo Ahí, ahí Cayó, cayó Bueno, tenemos cuatro puntos de mejora Voy a mejorar No, pero voy a mejorar para el combate ¿Qué podemos hacer? Esto estaría interesante Voy a hacer que los movimientos de combo especial Están disponibles al llegar a cinco En vez de a ocho, ¿vale? Metemos esto Venga Vamos a Hacer Mira, está aquí al lado La milicia ha desplegado uno de los dispositivos cerca de Granada Tengo que encargarme Venga, aquí va el móvil Vamos a hacer esto Y luego iremos a Luego iremos a visitar a Enigma Bueno, ya sabéis lo que ocurre ahora, ¿no? Ahora tenemos que Siete misiles Siete misiles, ¿eh? Batman ha eliminado un Ranger Ahí Venga Uf Uno menos Uno menos ¡Anda, manda! ¡Señal del tronca y Contra otra Está demasiado lejos, señor Van a detonar el artefacto ¿Cuántos quedan? Afirmados varios impactos Cambio Seis Cinco Bueno Vale, no hay que salirse de aquí Bueno, esto es sistema de combate con el tanque Me mola Pero Que no abusen tampoco mucho Me refiero Lo que No me gustaría tampoco que esto se haga pesado ¿Vale? Es divertido, pero Hasta cierto punto Vale Listo La carga explosiva está al descubierto Puedo iniciar una explosión controlada con el cabristante Vamos a accionar este espacio Perfecto Puntito ¿Dónde está nuestro puntito? Ahí, ahí, ahí está nuestro puntito Bien Cuando nos encontremos No te quedarán trucos Bien, vamos a hacer ahora, por ejemplo ¿Qué podemos hacer? Estamos lejos de la campaña principal Me molaría hacer eso Claro, pero aquí no me indica la distancia Vamos a ir a por Riddler Sí, a por Enigma Más que nada por el tema de Catwoman también ¿De acuerdo? Por ir a Por intentar destacar a Catwoman Que sabéis que tenemos que conseguir unas llaves y tal Tenía un collar explosivo en el cuello Por cierto, hoy voy a mandar saludos al final del episodio ¿De acuerdo? Me lo aprovecharé y mandaré unos saluditos Toma ahí, te he pillado A otro más Me parece el Carmageddon Bueno, por aquí Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Enigma Este tío es un poco pesado Enigma es un poquito pesado Un poquito pesado El enigma este Es decir que es un Brassass Estos desafíos son mis obras maestras Cuando te derrotes se convertirán en monumentos a mi genio Y en pruebas de tu estupidez Toleradas de críos se agolparán en este ascensor Arciosos por ver con sus ojitos El lugar donde cayó el caballero oscuro Venga, enigma, no nos des más la chapa, hombre No nos des más la chapa, enigma Tú ponnos ahí el acertijo que quieras Pero calladito Una prueba de tan elegante sencillez Que hasta tú deberías poder intuir su premisa Debes suministrar electricidad al panel, detective Suministrar electricidad al panel Pues vamos a ver qué hay por aquí A este panel, ¿de acuerdo? Hay que darle electricidad Bien, los cables vienen de allí Y por aquí qué es lo que hay Vamos a echar un vistazo A ver Por aquí hay cables también ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho He pulsado el botón y ha ocurrido algo Pero no sé qué es lo que ha sido Bueno ¿Sabes, caballero? Mirándolo bien No creo que sepas Y si lo pulso, sube esto, ¿no? No te rindas todavía Ves que intentarlo Es demasiado divertido A ver, voy a pulsar este otra vez Ah, vale Es eso lo que sale A ver, a ver, a ver Quiero mirar una cosa A ver, vamos a coger Me voy a quedar aquí con Batman Coño A ver, con el B Esto se cae en serio, tío Ah, vale Ah, vale, vale, vale Que es una rampa esto Hostia No me había dado cuenta, ¿eh? Vale, vale, vale 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 Bien, entonces esto ahora está bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Creo que ya, creo que ya Creo que ya Supongo que Vale Vale Y ahora, ¿qué pasa? Ah Vale 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 Vale, con eso se queda Vale, vale, vale Venga A ver si soy capaz de llegar hasta allí Y ahora, ¿qué pasa? Ah, vale Vale, vale, vale Ahí hay un Vale Bien Sí, sí Es esto Bien 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 Claro que lo he resuelto Enigma Adiós Aquí Sí, vale Ya tienes tu electricidad Cierto A ver A ver En el orfanato han aparecido unas vitrinas de cristal de frente de Catwoman Puedes confirmarmelo querida? Las veo, Eddy Cambiar a Catwoman Bien Una de esas vitrinas Esconde dentro tu primera llave Y las otras Contienen unas que no te serán útiles A no ser que desees Decorar las paredes del orfanato Con lo que quede de tu diminuta cesera Tu trabajo detective Es sencillo Averigua que vitrina debe abrir Catwoman No hay más género Ah vale Vale vamos a fijarnos O sea hay que encontrar esta forma Vale tenemos 4 arriba 4 abajo 3 izquierda Y 3 que no llegan a estar en la derecha Sino que están en medio Como si fuese una letra A Girada Si que es esto Vale aquí estaríamos viendo La letra A De frente Vale Si Exacto Y en la letra A de frente Sería el de más arriba A la izquierda O sea que si no me equivoco Es Este Vale Batman Vamos a ver si eres tan listo Como dicen Hostia habéis visto como gira las uñas Y rompe el cristal Que grande Catwoman Si señor Uno menos Bien Un par de puntos En esta ocasión He bajado en 2 El número del collar De Catwoman Para tener en cuenta El éxito anterior De Batman Al fin y al cabo Los gatos Tienen muchas vidas Pero bueno 9 Siempre sería mejor Bien genial Bueno pues entonces Catwoman Para celebrar tu supervivencia Cuéntale a Batman Las emocionantes novedades Del orfanato No Hazlo tú Ahora gatita Ay mira Batman Una misteriosa puerta verde Si Si Así es Regresa al orfanato Batman Y os dejaré salir a los dos Puedo cambiar ya A Batman Ahí Por favor Bien Va va Bueno Está bien Esto mismo Está bien Está divertido No está mal Vale Ahora ya no puedo Hostia Nos obligan a hacer Historia principal En serio Tío Hijos de puta Yo quería seguir un poquito Bueno a ver si A lo mejor al salir de aquí Si que nos dejan Yo sobre todo Lo que no quiero Que Enigma Me vuelva a hablar Porque cada vez Que habla Enigma Joder Que pesado que es este Estés empezando a comprender El alcance De los trabajos Que te esperan La magnitud De la ordalía Que te he preparado La magnitud De la ordalía Que te he preparado Que 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 palabrería Utiliza Enigma Menudo Brasas Brasigma Muy pesado este tío Te estoy esperando Bien vamos a ver A ver si nos dejan Elegir misión Yo espero que al salir de aquí Nos dejen elegir misión Y si no Pues tendremos que continuar Con la historia principal Pues precisamente Por eso que me habéis comentado A algunos de vosotros Le quería hacer alguna misión distinta Vale Ahí está guardando partida Vamos a ver Vale Si 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 me deja Si me deja Si me deja Vamos a seguir con Enigma Si Hombre Si 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 Hombre Si Enigma Ya que hemos hecho esto A ver si podemos Seguir ayudando A Catwoman ¿Qué está haciendo? ¿Qué lo que hace? Está justo detrás No pares Si Así si acaso Ya mañana Seguimos con la historia principal Vale Si queréis Vamos alternando un poco Porque De Enigma Es que hasta ahora No habíamos hecho nada Prácticamente La conducción Si es divertida O sea Conducir el Batmobile Si es divertido El tema de los tanques Ya Bueno Cuando entras en el modo combate Contra tanques enemigos Pues bueno Ya quizá Es más discutible Cada cual tendrá su preferencia Pero lo que es la conducción Si que me parece muy chula Hombre También Lo de hacer misiones secundarias Es por una cuestión muy sencilla Pensad que vamos ya Casi al 40% En el En la campaña principal En la historia principal Es decir Y el juego salió hace 3 semanas Es decir A ese ritmo Vamos A mediados de agosto A finales de agosto Tendríamos esto listo Entonces bueno Así también Lo saboreamos un poquito mejor Por favor Que no hable Enigma Vale Vale bien Joder no va a hablar No va a hablar Enigma No Bueno Adivina adivinad A ver Este se cree que estamos En viciados podcast ¿Qué pregunta solo puede preguntarse Como un reflejo? ¿Qué pregunta solo puede preguntarse Como un reflejo? No Caballero oscuro Vas muy desencaminado Ah bueno Claro Esto Si A ver Veo lo que tratas de hacer Pones a prueba mi paciencia ¿No? ¿Quieres que me vuelva loco Viéndote luchar contra ese acertijo? Te lo he puesto fácil Lo único que tienes que hacer Es colocarte en el sitio adecuado Y escanear Vale pues me pongo en el sitio adecuado Y escaneo ¿Quieres que me pongo en el sitio adecuado? 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 Vale, había que buscar el punto del interrogante Qué hijo de puta Había que buscar el punto del interrogante Está yo aquí dando vueltas sobre el interrogante Digo, ¿qué quiere decir? Claro, había que buscar el punto del interrogante Bueno, bueno, enigma Me ha gustado eso, me ha gustado eso Oh, Catwoman, qué guapa Venga, vamos Venga, va, va Verás que chapa nos va a soltar ahora enigma Va, venga A ver, ¿qué hay que hacer? Aquí está la llave, ¿no? Pero está cerrado esto Esto es para ella, entiendo, ¿no? Porque es de color rosa Vamos a colocarnos nosotros aquí Hay que trabajar en equipo Y Catwoman se va a colocar aquí Muy bien Y Tres, cinco Dos Cuatro Tengo cinco interruptores Y el espectáculo de luces más aburrido del mundo ¿Y tú? También A ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Es el mismo orden? A ver, tres Siete Bueno, uno Tres, uno Cuatro Cinco Dos Supongo que será la posición que ocupan Uno Tres Cinco Dos Cuatro Primero impares y luego pares Uno Pero, ¿no le puedo dar o qué? No puedo pulsar ¿Cómo pulso los interruptores? A ver Yo qué sé Voy a elegir el Voy a elegir el Batarang A ver Uno Tres Cinco Ah, no Voy a quedar en el momento que aparece No Ah, en el lugar del otro Vale, vale Vale Claro Por el color Claro Estos números son de color azul Claro Vamos a esperar a que termine la cadena A ver Tres Uno Cuatro Cinco Dos Tres Uno Cuatro Cinco Dos Tres Uno Cuatro Cinco Cinco Dos Bueno, ya está Resuelto Parece que no sois los dos igual de borricos Felicidades Batman Catwoman Te estás recalando Vale Y para Catwoman es Habíamos dicho Uno, tres, cinco Dos, cuatro Sí Creo que habíamos dicho Uno, tres, cinco Dos, cuatro ¿Quién hay aquí? Hostia Hay enemigos Uno Tres Cinco Dos Cuatro Perfecto No sabes el placer ¿Vale? Valga al ver Cómo sucumbes Ante uno de mis acertijos Más elementales Disculpa si me creas un desafío Que pudieras tomar ¿Listo? Simplemente Venga buena Ah Oye ¿Por qué no desahogas Tus primigenias Con un poder ser Mis ayudantes Autómatas? ¿Vale? 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 Vale Listo Ya está Vamos a cogerla con Catwoman Bueno, no está mal No está mal Lo que pasa es que claro No son todo, todo Hombre, este ha tenido un poquito De acertijo Pero bueno, tampoco era Muy difícil Lo que sí me parecía más difícil Era encontrar la entrada Porque no No había caído en el detalle De que tenías que buscar El punto del interrogante Bien Otros dos puntos de mejora Al menos he podido dar Un par de puñetazos ¿Qué tal te encuentras? Estoy bien No necesito que te preocupes Solo que me ayudes A salir de aquí Bien ¿Qué elegimos ahora? Nos vamos a marchar de aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Caballero oscuro Mi próximo desafío Se encuentra bajo el hospital Elliot Memorial Ubicación perfecta Por si tiene que ingresarte Por agotamiento mental Qué gracioso Va Bueno Pues no sé si hacer otro poco más De Sí Sí Quizás sí ¿No? Porque Hombre Es muy grande este tío No seguirás Lloriqueando Por Talia Al Ghul ¿Verdad? Han pasado meses Seguro que hasta los gusanos Que se comieron su cuerpo Ya la han olvidado ¿Vas a desperdiciar Esta gran oportunidad De encontrar el amor Solo porque acabé Con tu última novia? Sigue el consejo De tu compi Brucey Las chicas detestan Que te lamentes Por el intento fallido De salvar a tu ex Te voy a atropellar Joker Ah no puedo Vamos a ver Eh Sí mira No está muy lejos además Vamos ya Vamos a dedicar Este episodio Entonces va a quedar Dedicado sobre todo A Enigma ¿De acuerdo? Brasigma Menudo Bras Está hecho Enigma Ahí hombre Sí Lo hacemos así Y así avanzamos un poco En lo que es el tema Enigma Porque habrá que liberar A Catwoman Evidentemente Que liberará a Catwoman Esta debe de ser la idea Pero primero Necesito asegurar Ah vale Adentro Bueno Preparados para otra Chapa Histórica De Enigma De haberlo querido yo así Habrías fracasado antes Incluso de empezar a entender El primer escollo Pero no 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 Quería que apreciases Mi brillante De su totalidad Comprendes Que sintieses Mi superioridad Pero ahora Se acabó No vuelvas a ponerte las cosas Bueno A ver Ponnos un buen desafío Anda Más tragujas Luego también Quiero hacer misiones De De Harley Quinn De acuerdo De Harley Quinn Quiero hacer alguna misión también Puesto que venía Con el juego De salida No puedo salir del coche Se me acaba el tiempo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bueno Empezamos Vale Venga No caballero oscuro No estás perdiendo El poco contacto Con la realidad Que aún conservabas Solo has entrado En un nuevo mundo Diseñado por mí Por mí Buah Merda Merda Dos toneladas de metal Se derrumban sobre ti Caballero oscuro Igual quieres evitarlas Vale Va Va Hijo de puta Si es hasta el circuito Va Todavía no Completar Ni la primera vuelta Me gusta más Cuando son acertijos Mucho más que esto Me molan muchísimo más Los acertijos Adelante Batman O es que necesitas Una parada en box Va 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 A ver si pasamos esta zona bien Viene indicado en el suelo Pero Pero te despista mucho Te despista muchísimo Ahí estaba a punto otra vez De aplastarme esa mierda Va No, no Hasta que no pasas la zona No puedes darle Todo lo que está de color rojo Ahora Va Los muros de lo inevitable Se cierran Sobre ti Va 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 Ya estamos llegando a la meta Ya estamos en la tercera vuelta Ahora tendremos menos tiempo Por supuesto Pero bueno Ya nos conocemos un poco mejor esto Las triquiñuelas que tienes para aquí Para mí es que esto Ya lo comenté creo La primera vez que salió esto De A mí lo que me gusta De enigmas Son los Son los rompecabezas La conducción está muy chula En Batman Arkham Knight Pero Esto es un poco Yo que sé Ahí no le puedo dar Porque entonces me aplasta el blanco Claro Joder tío Le metió el turbo Y todo Vamos Hombre Va Esto es increíble Venga Cada 25 segundos Esto va a estar complicado Sobre todo si yo me precipito Es justo Es que si no te pilla ahí De mala manera No llego No llego tío No llego No llego Estaba a punto ya Estaba aquí justo Alíneamente Ah vale Nos permite hacer la última vuelta igual Va Venga Va Vamos a hacerlo ahora En el principio Aunque eres consciente De lo que hay Pero bueno Siempre te cuesta un poco Las primeras vueltas también Una cosa de estas Y luego sobre todo Que te intentas precipitar un poco Para ir más rápido Y al final Es contraproducente Totalmente Más rápido Como Hermes O si lo prefieres La copia romana Mercunio Bien Ahora vamos bastante bien Creo yo Bien 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 Ahora va muy bien Ahora va Bueno Ya estamos ahí Pero si si Ahora ya Ahora ya está hecho esto Otra vez me pilla Y Dios Esto es increíble Esto es increíble Al final La meten la pata y todo Para ser una hormiga Muy tonta Para meterse debajo Del zapato Tú te crees Tío Tú te crees Esto Tú te puedes creer Esto Tú te puedes creer Esto Es increíble Es increíble Totalmente Tío Vamos hombre Esto es una tortura Esto es una mierda Esta prueba De leche Esto es una mierda Además el control Del batmóvil En ciudad Es muy cómodo Pero claro Porque vas un poco En recta Y demás Aquí O sea Lo que es el giro Del batmóvil No es tan cómodo Entonces aquí En espacio cerrado Pues Mucho más difícil Y aparte La falta La falta de paciencia Es lo peor La falta de paciencia Es lo peor Ahí me han matado Por falta de paciencia Va Menos mal Que guarda La tercera vuelta Porque si yo Haber tenido que hacer La carrera completa Y estando ya al final Con el margen De segundos Que teníamos Me pasa eso Vamos Nah No Ah Si Desde luego No puedo dejar que Catwoman escoja la llave sola O morirá Ah, vale, panel, panel, panel A ver Vale, es una T invertida Y está, viendo la T de frente Está en el primero que está por la izquierda al lado de la T Bien, bueno, hemos hecho esta que es la tercera llave que hacemos de Catwoman Creo Bien Enhorabuena Catwoman Has demostrado ser capaz de seguir unas sencillas pautas Pues Pues ya está Pues ahora es cuestión simplemente de Vale, nos vamos a ir de aquí Y lo vamos a ir dejando aquí también, ¿de acuerdo? Este tío no se calla, vamos, ni debajo del agua Voy a mandar unos saludos ahora también, ¿de acuerdo? En el momento que grabemos la partida Al salir de aquí justo supongo que se grabará la partida Y entonces, pues nada Mando saludos brevemente Lo dejamos aquí Y seguimos mañana con la serie de Batman, ¿de acuerdo? Episodio 10 Ya, como digo, en 3 semanas 10 episodios de De Batman Bueno Pues vamos a ver si nos deja salir este tío de aquí Que luego encima también Como llegar a la zona de Enigma Tienes que coger el ascensor este Se hace pesado Enigma Se hace muy pesado este tío Bueno, pues sí Efectivamente partida guardada Y mañana en principio Mañana en principio Vamos a continuar con la historia principal ¿De acuerdo? Mañana sí Historia principal ¿De acuerdo? Pues eso haremos Aquí en el mapa La ubicación está aquí ¿Vale? Encuentra la forma de infiltrarte En los dirigibles de industrias Está Bien Recordad que nos han dicho Que no podemos ir con el Batmóvil Habrá que infiltrarse Yendo a pie Así que bueno Pues oye Mando unos saludos rápidos ¿De acuerdo? Venga Bueno, chicas, chicos Pues aquí unos saludos rápidamente Para vosotros Vamos a mandar aquí un saludo Por ejemplo A Madalyn Yonut Un saludo para Cantu KNT Un saludo para Miguel Portillo La Zona Digital Jordan HD Un saludo para Héctor Font Víctor Bañón Sant De Paola Samu XXN 14 Kefka Un saludo para Iber14 Un saludo por aquí también Para Rubio.amón Popica82 Un saludo para Sonora Gamers This is it 55 MJ A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Un saludo para Alejandro Arzate Un saludo para Javier Rodríguez Sergio Banzai Un saludo para Capitán Jerry Otro para Geal Castellón Mariano Silveira Joaquín Malvarez Xián Rellán Julio Peñaloza Un saludo para Héctor Héctor Font Ya le había mandado uno Mira, ha dejado aquí Bueno, comentario Y un like Ahí en Facebook Un saludo para Carlos Rajó DeGualdo64 Jorge Pedregosa Ozman AVB Susana Puntón Un saludo para Álvaro Ramírez Y también por aquí Un saludo para Jesús B. Díaz Felipe García José Bautista Y por ejemplo También para Pablo Ulloa ¿De acuerdo? Así que nada Pues oye, lo dicho Dejamos aquí el episodio de Batman Mañana quien quiera Mar Batman también ¿De acuerdo? Un abrazo grande Hasta luego ¡Gracias!